La UDI prefiere meter preso, nosotros preferimos educar. Creemos que es el tema central porque el grueso de la población no tiene la menor idea que es portador de VIH. Y criminalizar a las personas es suponer, como decía antiguamente el Código Sanitario, antiguamente que las personas que portaban alguna enfermedad de transmisión sexual debían ser metidas a la cárcel. Yo quiero decirle que bajo esa lógica las personas que tienen hepatitis también deberían ser metidas a la cárcel. Y nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Creemos que aquí es educación y no prisión.